Este año nos enfrentamos a retos importantes que nos permitieron demostrar el espíritu que tenemos, porque somos un equipo de gente comprometida y orgullosa de pertenecer al segundo embotellador más importante de América Latina. Sabemos que todo depende de cada uno, porque Arca Continental es el lugar donde quiero estar. Depende solamente y únicamente de mí, de nadie más. Ponerle el, como quien dice, el que y la fuerza y las ganas. Trabajar en Arca Continental nos motiva y en cada actividad que realizamos le ponemos garra y felicidad, porque construir lo mejor depende de mí. Durante el año hemos disfrutado de espacios que nos permitieron compartir como la gran familia que somos. También han habido eventos que nos ganamos como la Copa de la Excelencia. Y fue algo chévere porque todos corrieron conmigo juntos. Entonces fue algo increíble, o sea, a pesar de que yo era nuevo, o sea, me sentí totalmente integrado a todo el grupo de la compañía. Lo que más me gusta de esta empresa es que nos brinda seguridad, nos brinda estabilidad. Si tú te sientes seguro en el trabajo, ya no tienes seguro en el trabajo, está chévere, pero también viene una seguridad de que tú sales de tu casa, sales de tu casa, sales, si tú estás seguro de tu hogar, hermano, el trabajo va, fluye, fluye, así como el agua, así fluye. Las acciones que realizamos no solamente nos inspiran a nosotros, sino a los que nos rodean. En ese inocencia de él, ¿no? En ese así, papi, si yo voy a estudiar bastante, porque yo cuando sea grande, quiero ser como tú, papi, así, coca, torero, ¿no? Somos gente de élite, somos gente que nos hemos preparado para estar en otro nivel de trabajo. Me he fijado en la diferencia de uno con arca distinto, arca de un nivel súper porque demostramos que somos capaces de aprender cada día más. Damos ejemplo porque nos esforzamos por ser cada día mejores, por ser líderes de nuestras vidas. El compromiso es contribuir con el trabajo diario para cumplir los objetivos. Aquí es una empresa de líderes, porque la empresa es líder. En mi caso, aprendo las cosas de mi supervisor, porque él es un buen líder. Este año continuamos reconociendo tu compromiso, celebrando juntos momentos inolvidables en el reconocimiento de años de servicio, excelencia académica, reconocimiento de equipos AP, estrellas de la agencia, administradores de agencia y, por último, el ICE. Trabajar en Arca Continental para mí es un orgullo. En Arca Continental todos somos responsables. Todos buscamos sueños. Aceptar la responsabilidad es hacer de tus sueños una realidad. La responsabilidad es algo que nos caracteriza, que nos une y que nos hace más fuertes. Cualquiera no se pone esta camiseta. Por último, y siendo congruentes con nuestro cuarto valor de responsabilidad social y sustentabilidad, hemos realizado actividades como reforestación, apoyo a damnificados del terremoto, voluntarios que apoyaron en la Caravana de la Esperanza y demás actividades que se requirieron para apoyar a nuestros colaboradores y a la comunidad después del terremoto del mes de abril. Bueno, vamos a entregar nuestro producto y como entregador te digo, ¿no? Vamos a nosotros a entregar felicidad. En Arca Continental demostramos la importancia y la capacidad que tenemos de ser líderes. Todos mis conocimientos que tengo aquí los llevo hacia mi familia. Me ha servido de mucho y hago que mis hijos también sean grandes, sean líderes. Siempre les digo a ellos que tenemos que estar agradecidos que esta empresa nos está apoyando en todo, nos están dando un trabajo y de ese trabajo a que nosotros llegamos el pan a cada uno de nuestros hogares. Porque el líder hace que las ideas funcionen, que se alcance el éxito y entre todos lo vamos a lograr. Te agradecemos por todo tu esfuerzo y dedicación brindado durante todo este tiempo. Sin lugar a dudas hemos logrado cosas inmensas. Por eso, Arca Continental es el lugar donde queremos estar. De mí depende. De mí depende.